¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3572 de hoy 12 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita, el ser sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... ...cinco, cero, nueve, nueve. Repito, el número ganador es el 5099. Felicitaciones a los ganadores y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!